Vale, espérate, aquí vamos a mirar si hay algo, porque igual tenemos aquí algo para que no me haga nada No, no, lo voy mirando Es que había... ¡Ah, espera! Ha dicho algo que había loot... ¡Eso está cerrado! Que había loot no sé dónde te he pillado la llave yo Ah, vale, sí, era por aquí Mira, bicho No hay trabajo, Serpi Estoy de montaña, ¿eh? ¡Te puedo empujar, cabrón! Tengo en trastajos, Epi Hay aquí una de botellas, la cojo Dos Chicos, creo que ha muerto Serpi, ¿eh? ¿Cómo no me dio tiempo? Eh, vale, si tiene mucha sangre y no responde, se considera muerte Estás movido Número de consecuencia, doce ¿Cómo, cuida, chavales? Creo que ha muerto 13, pero... Por qué no se va a llevar a estas mierdas y nos vamos, ¿eh? Jajajaja, cagón Jajajaja ¡Me la pera, cabronazo! ¡Imbécil! Vale, creo... ...que si es un mímico El qué? Perdóname ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Hola? ¿Qué le ha matado? Pues es que se ha comido una mina con todos los dientes. Es que he escuchado el no sé qué. ¡Pum! Ha dicho, voy cargado y ya va. Solo una pipeta de estas. Aquí materia detrás. No, no tengo llave. Ah, vale. ¿Esta por aquí? No, no, por la salida. ¡Uy! Dios. ¡Mierda! ¡Mierda! Algún día. Vale, gracias. Escucho pasos, pero nadie me responde. Hola. Hola. ¡Lol! ¿Hola? Sí, yo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Agus? Sí, hay un... hay un acaparador. Y hay un zamper. El zamper va por sonido, así que hay cuidado. Vale, pero tú, ¿dónde estás? Creo que debajo tuyo. Estamos muy cerca, uno de otro. Tengo una serie de emergencia. ¿Agus? No sé qué es eso, pero no voy a entrar por ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Has salido o qué? Eh... Tengo una serie de emergencia. Voy a probar por serie de emergencia, a ver si tengo suerte. ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí, no? Vamos. Suena algo, ¿eh? Sí, un... un acaparador, creo. ¿Acaparador? Sí, mira. Ahí está. Vale. Hola, Tanti. ¡Hola! ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo, cabrón! ¡Ah, buf! Vale, os lo abro, eh. Espérame ahí. ¿Cómo se llama? ¿Qué puerta es? C7. Lo recordaré. Espérame ahí, ¿vale? Yo no tomo batería ni en la radio ni en ningún lado, tío. Echame una mierda todo. ¿Cómo cojones hay... otro acaparador, tío? No, no, no. Ha tomado por culo. Lo he matado. Ven aquí. Cochina. Sucia. ¿Cómo te gusta que te golpee? Ojalá te murieras. Masa infecta y mórbida. Ven aquí. Sucia. Deja a Gustavell. Deja a Gustavell. Tú también. ¿Qué? ¡Pah! 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 ¿Cómo me toque un misero milímetro? Estoy más muerto que morirín. Tu puta... ¡No, hombre, no! ¿Qué es esta guarda? ¿Desde cuándo creces? Solo quiero irme a mi casa, ¿vale? ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, no! Estaba bien. Estabas bien. ¿Y si hubieses muerto? Nunca lo sabríamos, pero ¿y si hubieses muerto, Serpio? Estaba jugando al parkour con mi nuevo amigo Viscosín. ¿Viscosín? ¿Qué era eso? Son las ocho. ¡Venga, salid, eh! ¡Pero no os quiero más tarde de las ocho, eh! Pues son las ocho y media. No tardo, no tardo. ¡No jodas! El tren está tan tenso, eh. Bueno, calculón siendo calculón. ¡Vámonos, cabrón! ¡Métene, métene, métene, métene! ¡Adiós, perrito lindo! ¡Ay, sí! ¡Idiota! Ojalá poder tirarte por la barandilla. ¡Ah! ¿Cómo se ha muerto Carola? ¿Acaparador o araña? Araña, 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 araña. Adelante. ¡Joder! Loco, ¿pero cuántos hits aguanta? ¡Qué cojones! Ya, pues... ¿Sabes? Lo mejor... Lo mejor es si te llevo las manos vacías, Jotis. ¿Sabes? ¿Sabes el asco que me dan las arañas? O sea, es un asco sobrenatural. Y llevo ya aterra y seguidas teniendo que matarlas. Nada. ¡Joder! ¡Eso qué? ¿Eso qué? ¡Es Freddy! ¿Cómo que es Freddy? ¡Es Freddy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué? ¡Hola! ¡Vamos a volar! ¡Au! ¡Corre! ¡Corre, Abus! Era el puto Freddy, ¿no? Freddy Mercury. ¡Pero que nos ha matado a los dos por la puta cara! Está muy roto eso, Servi. Te has calentado, ¿eh? No. ¡Venga, va! ¡Centrados, eh, chicos! ¡Los quiero la coja! ¡Venga! ¡Ah, vale, mira! Cuando pulsas... ¡Hola! ¿Ven alguien? ¡Hijo de la puerta de emergencia aquí, en serio! Pero... ¿Por dónde era el exterior de emergencia, te acuerdas? Eh... No lo sé. Échale un vistazo si quieres. Eh. ¿Qué hay cosas? Bueno, ya sé cómo identificarlas, así que... ¡Tú, tú, no hay una mierda! ¿Pero cómo puede haber mis pagos aquí dentro, tío? No. Eh... Pues hay que buscar el laberinto. ¿Dónde está esta gente? Hay que hacer parkour, creo, ¿eh? Eh... Llave, puerta cerrada. Puerta de emergencia. ¿Otra... ¿Otra de emergencia? Guau. ¡Parkour! ¡Uy! ¡Parkour oscuras! ¡Parkour! Empujaría, pero no estamos pagando más. Vale. ¿Otra emergencia, tío? Qué raro. Oye, ¿dónde está esta gente? No lo sé, tío. ¡Eh! ¡Por fin! ¿Dónde estamos, chicos? ¿Dónde nos volvemos? Por aquí. ¿Dónde nos volvemos? Por aquí. ¡Guíanos, guíanos! ¡Vamos, cargados, cargados! Bueno, me sé un poco, ¿eh? No, por otro lado. Estamos cerca de salida, pero no me acuerdo cuán cerca. Ahora creo que era por abajo. Y el parkour este. A ver, este parkour es de... Alúmbrame lo suelo. ¿No tenéis luz? Sí, pero me quedamos de luz. Ya, pero... No, no, si solo... No, es que si el pitote no está para este lado... Vale. A ver, voy yo. ¡Uf! ¡Hartato! ¡13 primero y después lo minas allí! ¡Olé! ¡Me he quedado sin luz! ¡No hay linter, ¿no? Vale. Aquí. Ya estamos. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tamper! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Cuidado, hay aquí un van a estropear! ¡Yo! ¡Me he quedado de bomba para detrás! ¿Cómo le pega? Está un golpe. Está liado. Está complicado. Está un golpe. Lo mato, lo mato. No os preocupéis. Yo no sé cómo se pega. No, me quedó... Me quedó un golpe, tío. ¿Pero cómo se pega? Yo decía, ¿cómo se pega? ¿Para pegarle yo también? ¿Con la pala? Sí, no sé por qué las palas no sincronizan. A ver si el caro le acaba el trabajo. ¡Vamos, trece! Trece, háblale. Trece, háblale. ¡Muente a la fla! ¡Muente a la fla! Estoy... Estoy... Estoy con el monstruo, el zamper, mirándome a los ojos. Estoy como bugueado en un sitio, ¿vale? Pero no puedo salir. Entonces, me he echado para pirar, porque le digo el lock. Total, me estoy mirando a los ojos. Carola, es un golpe. Es el héroe. ¿Dónde estás exactamente? Manda tu 10-20. Cerca de donde estaba Agua. Es que no sé. Pero el golpe se lo puede dar. No, 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 pero no tiene pala. No, 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 pues colega, yo tengo un moco delante y no puedo hacer nada, ¿eh? Sí. Trece. No me jodas, ¿tienes que estás por el moco? ¡Parkour! No, yo creo que por ahí llega. No podéis matar, no podéis pillar la pala de Serpia. ¡Aquí, aquí! ¡Carola, mato, mato, mato! ¡Corre! Ya está, ya está, ¿ves? Está con golpes, son cuatro. ¡De nada, eh, cabronado! ¿Qué haces ahí? ¿Cómo salgo de aquí, Carola? ¿Cómo salgo? ¡Hostia, de otra en un question! ¡Parkour! ¿Te puedo pasar el loot? ¿Pero qué te ha pasado? No lo sé. Vale, tira el loot ahí debajo tuya. Es que se hunde, se hunde el loot. Espera, probemos con esto. Se hunde, sí. ¿Lo has pillado? No. No. Y podía, creo, pero no le he pillado tiempo. No está rápido. Lo único es que coja el TP y lo salve. ¡Ah, no, mira, mira! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Hostia! Que se hace el parkour, eh. El día, eh. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? El blo... ¿Qué pasa? ¿Eres 13, cabrón? ¡Habla, bol! ¡Eres 13! ¡Eres todo! ¡No, ni puta gracia, tío! ¡El moco! ¡El moco! ¡Me tengo que ir parkour! ¡Parkour! ¡Sálvate! ¡Llévate el loot! ¡No puedo, 13! ¡Muévete, Carola! Debajo, mira, hay escaleras. ¡Joder! Pues si le llegas en menos 13 para tener dos, colega. ¡Dos tienes ahí! ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡La pala, Carola! ¡Mira el suelo y coge la pala! ¡Mira el suelo y coge la pala! ¡No, la pala, Carola! ¡Cabrón! ¡La pala! ¡Coge la pala! ¡Coge la pala! ¡La tienes a los pies! ¡Sí, la puedes coger! ¡Mira el suelo y dale a la E! ¡Girate a la derecha! ¡Girate a la derecha! ¡Girate! ¡Ahí! ¡Volpe! ¡Oh, casi, tío! ¡A un milímetro! ¡Cabri, loco! No sé ni dónde estoy, tío. ¡Eh! Una bicha de botellas. Alguien que tenga eso. ¿Alguien hay nada más? Yo voy muy a tope, ¿eh? Pues... Eh, chicos. ¿Qué pasa? Estaba completamente bugueado, ¿eh? O sea, acababa la partida y ya entró. Vale. O sea, que Carola ya no está. Nexamos de eso. Eh, vamos a... Eh, puerta mané. ¡Tenera! Es... ¡Ah! 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 Agos, Agos, no le digas nada a Carola, ¿vale? Hasta que le pase a él. No le digas nada. A mí me ha pasado también. ¿Sabes? Por razón, pedría el pecho, tío. Pedría el puto pecho. ¿Pero te mata eso de instantáneo? Eh, puerta no, claro. No, no, que va. Te habla, te habla primero y todo. Ah, qué guapo. Dios. Es que la cara... Ah, no, yo he visto. Yo he visto lo de la puerta que sale en la base. Los cuatro en el mismo clip. ¿Qué cojones? Lo mejor es... El... El susto con pin. Que ironía, pero... Que te pasen mi clip. Que te pasen mi clip, Agus. Joder, qué susto el bicho. Vamos por la otra, Sergi. No te la ves de verdad. Bueno, no sé, eh. Sí. Lo siento, Agus, tío. Quedan cuatro ítems por 340. Yo estoy en la mierda. A ver, yo también. ¿Quieres ir tú con la pala a Yolo? A ver qué pasa. No, si voy sin pala. Que la pala no es más necesaria que nunca. Vale, venga, va. Dios. No está como muy rota. La tiene una pata extra. Bueno. Diario de bitácora. Número 37. Quedaban cuatro objetos en el lugar. Ahí hemos identificado una puerta mímica. Vaya. ¿Pero por qué se enfadó el acaparador? No, fóllame. Fóllame, fóllame, fóllame. Hola, Agus. Quiero ser mi bienvenida. Bueno, bienvenido con Agus. Sí, ya lo siguiente que voy a intentar es buscar un casco medieval, tío. Nunca te voy a hacer daño, Carola. Sabes que te quiero mucho. Puta calabaza, loco. Perdón. ¿Estás hablando de mi rampa? Go, cabrón. Vale, va. Vale, es legit. Suena por aquí, eh. Sí, es legit. Esa puerta es legit. Vale. Hostia. Dale calla, dale calla. Eso es. Que good, mother fuck. ¿Por aquí? Soy el templario de las mazmorras. ¿Algo a un bicho? No, que va. ¿Cómo? Sí, sí, oigo a otro bicho. No voy a salir. No voy a salir. Si quieren saber si está muerto o no, tienen que entrar. Una mierda me acabo de arriesgar yo. Matando a dos cabros de estos. Para que se queden cagados fuera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es mi juguete, eh? ¿Eh? ¿Quién es mi bebé? Ah, sí. Vengo aquí. Soy uno. Con el espacio, Carola. ¿No va a volver o qué? Ven, Carola, ven. Yo te enseño el camino. Ser piel de color de aliens. Vaya mierda. Un blob. ¿Dónde es? Pues es de frente y viene el blob, así que hay que echarlo para un lado. ¿Viene quién? El blob. Oye, el moquillo. ¿Si comerá la mina esto? No. Por desgracia no. No, no, no. ¿Qué pasa? Oye, Agus. Viene un moco. Siempre ha tenido el juicio, eh. Se ha creado otro bicho de estos. ¿Pero está bien de vida? No está sumo. Ah, divina. A ver, que me lo paso yo esto, eh. ¡Parkour! ¡Parkour! A ver, toma un bolo. A seguir, chavales. Las puertas hay que abrirlas, ¿no? Hay un acaparador. No tengo pala, eh. ¿Qué pasa, imbécil? ¿Y Agus? ¿Y suena otra cosa? ¿Qué suena? Acaban de abrir la puerta. Eh, ha abierto la puerta, eh. Pero no hay nada. Hay otro. A ver, aquí. Loco, pero se podía entrar aquí. Pero estoy loco. Creo que estos pasillos muertos. Ah, no, mira. Esta sí, esta es buena. ¡Hostia, madre! El problema es que el acaparador se enfade, tío. Bueno, dueleme todos hostias, ¿no? La puerta de emergencia que había ahí, la chequeé antes, eh. No muerde. Palabrita de niño Jesús. ¿Carolinchi? Uh, que togumia. ¿Cuál vale más? 46, 34. Se ha comido otra puta mina, en serio. Para esto, he peleado con los mayores terrores del espacio, Carola. Para que te mueras con otra pinche mina. ¡No! Bueno, no te puedo llevar a la nave, así que funeral vikingo, ¿vale, Carola? Le he dicho funeral vikingo, Carola. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡13! Calculón. 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 Acabo de cajar en sí. ¡Rruh! ¡Pah! ¡Pah! ¡Rruh! Toma por culo ya de aquí Me voy y no quiero saber nada más De este planeta de mierda Que le jodan a todo No Quiero volver Ahí dentro Bueno Gracias señor serpante Carlos como murió Una mina La mina Hasta que no la pisaba el hijo puta Ni va a parar No la segunda Ya ha murido una vez por mina De hecho le he hecho un funeral